¡Hola amores! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacernos unas pejitas súper bonitas que están muy de moda y muy fáciles de hacer. Lo primero que necesitamos es el kit de cejas de ideal y vamos a tomar el tono claro con una brochita. Vamos a crear un sombreado alrededor de la nariz, que es donde vamos a querer poner las pejitas. Ese sombreado nos va a ayudar a que se vean más naturales. Entonces lo pongo acá, como alrededor de la nariz, en la nariz y en este otro lado. Me viene saliendo súper rara, pero van a ver que es súper necesario para que se vea mucho, mucho más natural. Ahora, para crear las pejitas, voy a utilizar este que es como una especie de pestañina o máscara para cejas. Este es de la marca Essence. En este caso voy a usar estos dos, que es un tono más claro y un tono más oscuro, para crear como intensidades. Entonces así se nos van a ver más naturales. Y con un pincelito de precisión, este es de uñas, lo compré en la tienda de peluquero. Lo uso para muchas cosas, es súper útil. Voy a empezar con el clarito y dando toquecitos voy a empezar a dibujar las pejitas. Y ahora vamos con el tono más oscuro. Con mucho cuidado. Ahora sí, se va a ver mucho, mucho más natural y se van a ver más las pejitas. Las vas haciendo como esparcidas, que no queden todas como en la misma zona, como difuminaditas. Haces presión, haces más presión para que queden más grandes y solo pones el puntico para que queden más pequeñitas. Eso también ayuda que se hagan más naturales porque hay tamaños diferentes. En este caso yo solo quise hacerlas en esta zona, pero tú lo puedes hacer en el resto de la carita. Espero que te haya gustado mucho, mucho este video. Déjale un me gusta así, así fue. Compártelo si crees que a alguna amiga le podría interesar como hacerse las pejitas. Si te quieres suscribir, haz clic en este botoncito y si quieres ver otro video, haz clic en este otro. Te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.